Hoy estando aquí yo te doy mi corazón Quiero que tú sepas que te entrego todo mi amor Hoy estando aquí yo te doy mi corazón Quiero que tú sepas que te entrego todo mi amor Mi corazón y mi alma tienen mucha sed de ti Es por eso que yo quiero llenarme de tu unción Mi corazón y mi alma tienen mucha sed de ti Es por eso que yo quiero llenarme de tu unción Suena otra vez amor Amor Hoy estando aquí yo te doy mi corazón Quiero que tú sepas que te entrego todo mi amor Hoy estando aquí yo te doy mi corazón Quiero que tú sepas que te entrego todo mi amor Mi corazón y mi alma tienen mucha sed de ti Es por eso que yo quiero llenarme de tu unción Mi corazón y mi alma tienen mucha sed de ti Es por eso que yo quiero llenarme de tu unción De tu unción De tu unción Señor Señor Gracias por ver el video.